En vivo desde Manizales, Colombia. La Santa Misa. La Santa Misa. Vajamos jubilosos al altar de Dios. Al sagrado altar nos guíe, su verdad y su justicia. A ofrecer el sacrificio que le da gloria infinita. Vajamos jubilosos al altar de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de Dios nuestro Padre, el amor de su Hijo Jesucristo nuestro Señor, y nuestro Maestro y Salvador, y la fuerza del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Saludamos con todo cariño a las personas presentes en la misa para el cumplimiento del precepto dominical. Y a quienes nos acompañan a través del canal virtual de la Arquidiócesis de Manizales, por enfermedad o imposibilidad de asistir al templo. Y vamos a saludar también a las personas que nos siguen por Facebook o por las emisoras que gentilmente replican nuestra celebración. Oramos en acción de gracias por el cumpleaños de María Vallen en Pereira, con amor de toda su familia. Por la salud espiritual y física de los hijos, nietos y hermanos de María Edith Cardona. En acción de gracias por el cumpleaños de Jens y Brigitte, intención de la familia Valentín León en Miami. En acción de gracias por los 25 años de vida matrimonial de José Eugenio Gómez y Sonia Giraldo Valencia, se habían casado en esta misma basílica. Vamos a orar por el eterno descanso de Aníbal Marulanda en sus ocho meses de fallecido, intención de la familia. Por el eterno descanso de María Fernanda Gómez Morantes al cumplirse 21 años de su fallecimiento. Por el eterno descanso de Leticia Díaz en sus once años de fallecida, intención de Marina Gutiérrez. Como comunidad de fe nos unimos a estas intenciones, pero ponemos también delante de Dios nuestra vida y nuestras necesidades. Hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios para la gloria de Dios, pidamos con humildad perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. El Señor Todopoderoso, rico en misericordia, nos conceda el perdón de nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Todos. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Cristo Jesús, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Oh Señor, ten piedad de nosotros. Dios, ten piedad de nosotros. Te damos gracias Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que ama al Señor Señor Dios Rey Celestial Dios Padre Todopoderoso Señor Hijo Único Jesucristo Señor Dios Cordero de Dios Hijo del Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que ama al Señor Tú que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Tú que quitas el pecado del mundo Atiende nuestra súplica Tú que estás sentado a la derecha del Padre Ten piedad de nosotros Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que ama al Señor Porque sólo tú eres santo Sólo tú Señor Sólo tú Altísimo Jesucristo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Gloria a Dios en el cielo Y en la tierra paz a los hombres Que ama al Señor Amén Oremos Míranos Señor y Creador Y guía de todas las cosas Para que experimentemos el efecto de tu amor Concedenos servirte con todo el corazón Por Jesucristo tu Hijo Señor nuestro Que vive y reina contigo En la unidad del Espíritu Santo Y es Dios por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro del Éxodo En aquellos días el Señor dijo a Moisés Anda, baja de la montaña que se ha pervertido tu pueblo El que tú sacaste de Egipto Pronto se han desviado del camino que yo les había señalado Se han hecho un becerro de metal Se postran ante él Le ofrecen sacrificios y proclaman Este es tu Dios Israel El que te sacó de Egipto Y el Señor añadió a Moisés Veo que este pueblo es un pueblo de dura servis Por eso déjame Mi ira se va a encender contra ellos Hasta consumirlos Y de ti haré un gran pueblo Entonces Moisés suplicó al Señor su Dios ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo Que tú sacaste de Egipto con gran poder y mano robusta? Acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel A quienes juraste por ti mismo Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo Y toda esta tierra de que he hablado Se la daré a su descendencia Para que la posea por siempre Entonces se arrepintió el Señor de la amenaza Que había pronunciado contra su pueblo Palabra de Dios Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre Misericordia, Dios mío, por tu bondad Por tu inmensa compasión, bora mi culpa Lava del todo mi delito, limpia mi pecado Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre Oh Dios, créanme un corazón puro Renuévame por dentro con espíritu firme No me arrojes lejos de tu rostro No me quites tu santo espíritu Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi Padre Señor, me abrirá los labios y mi boca proclamará tu alabanza El sacrificio agradable a Dios es un espíritu quebrantado Un corazón quebrantado y humillado Tú, oh Dios, tú no lo desprecias Me levantaré en camino a donde está mi Padre De la primera carta del apóstol San Pablo a Timoteo Querido hermano, doy gracias a Cristo Jesús, Señor nuestro Que me hizo capaz, se fió de mí y me confió este ministerio A mí, que antes era un blasfemo, un perseguidor, un insulente Pero Dios tuvo compasión de mí porque no sabía lo que hacía Pues estaba lejos de la fe Sin embargo, la gracia de nuestro Señor sobreabundó en mí junto con la fe Y el amor que tiene en su fundamento en Cristo Jesús Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores Y yo soy el primero Pero por esto, precisamente, se compadeció de mí Para que yo fuese el primero en el que Cristo Jesús mostrase toda su paciencia Y para que me convirtiera en un modelo de los que han de creer en Él Y tener vida eterna Al Rey de los siglos, inmortal, invisible, único Dios Honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén Palabra de Dios Nos ponemos de pies para cantar la alabanza Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo Ha puesto en nosotros el mensaje de la reconciliación Aleluya, aleluya, aleluya Aleluya En aquel tiempo solían acercar a Jesús todos los publicanos Y los pecadores a escucharlos Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo Ese acoge a los pecadores y come con ellos Jesús les dijo esta parábola ¿Quién de ustedes que tiene cien ovejas y pierde una de ellas No deja las noventa y nueve en el desierto y va tras la descarriada hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra se la carga sobre los hombros muy contento Y al llegar a casa Reúne a los amigos y a los vecinos Y les dice Les digo que así también habrá más alegría en el cielo por un solo pecador que se convierta Que por noventa y nueve justos que no necesitan convertirse O ¿Qué mujer que tiene diez monedas y se le pierde una No enciende una lámpara y barre la casa y busca con cuidado hasta que la encuentra? Y cuando la encuentra Reúne a las amigas y a las vecinas Y les dice Alégrense conmigo He encontrado la moneda que se me había perdido Les digo que la misma alegría tendrán los ángeles de Dios Por un solo pecador que se convierta También les dijo Un hombre tenía dos hijos El menor de ellos dijo a su padre Padre dame la parte que me toca de la fortuna El padre les repartió los bienes No muchos días después El hijo menor juntando todo lo suyo Se marchó a un país lejano Y allí derrochó su fortuna Viviendo perdidamente Cuando lo había gastado todo Vino por aquella tierra un hambre terrible Y empezó él a pasar necesidad Fue entonces Y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país Que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos Deseaba saciarse de las algarrobas que comían los cerdos Pero nadie le daba nada Recapacitando entonces dijo Cuantos jornaleros de mi padre Tienen abundancia de pan Mientras yo aquí me muero de hambre Me levantaré Me pondré en camino a donde está mi padre Y le diré Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Trátame como a uno de tus jornaleros Se levantó y vino a donde estaba su padre Cuando todavía estaba lejos Su padre lo vio Y se le conmovieron las entrañas Y echando a correr Se le echó al cuello Y lo cubrió de besos Su hijo le dijo Padre he pecado contra el cielo y contra ti Ya no merezco llamarme hijo tuyo Pero el padre dijo a sus criados Saquen enseguida la mejor túnica y vístansela Pónganle un anillo en la mano y sandalias en los pies Traigan el ternero cebado y sacrifiquenlo Comamos y celebremos un banquete Porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido Estaba perdido y lo hemos encontrado Y empezaron a celebrar el banquete Su hijo mayor estaba en el campo Cuando al volver se acercaba a la casa Oyó la música y la danza Y llamando a uno de los criados Le preguntó que era aquello Este le contestó Ha vuelto tu hermano Y tu padre ha sacrificado el ternero cebado Porque lo ha recobrado con salud Él se indignó y no quería entrar Pero su padre salió e intentaba persuadirlo Entonces él respondió a su padre Mira en tantos años como te sirvo Sin desobedecer ninguna orden tuya A mí nunca me has dado un cabrito Para tener un banquete con mis amigos En cambio cuando ha venido ese hijo tuyo Que se ha comido tus bienes con malas mujeres Le matas el ternero cebado El padre le dijo Y hijo tú estás siempre conmigo Y todo lo mío es tuyo Pero era preciso celebrar un banquete Y alegrarse Porque este hermano tuyo Estaba muerto Y ha revivido Revivido Estaba perdido Y lo hemos encontrado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Hermanos como ustedes comprenderán Es imposible en una humilidad de unos pocos minutos Penetrar en la riqueza espiritual Que plantean estas parábolas Que han sido el objeto De grandes libros De grandes estudios teológicos De grandes desarrollos espirituales Pero hay que intentar sacar siquiera unas pinceladas Para enriquecer y embellecer Nuestra vida espiritual Cojamos las tres parábolas en su conjunto Y descubrimos que se perdió un animal Una cosa y un hijo Al animal lo buscaron Porque el animal tiene entendimiento Y memoria Pero no tiene voluntad No tiene capacidad de decisión Hay que buscarlo Pues hermanos En el decurso de la vida El Señor nos enseña Que hay muchos hermanos nuestros Que perdiendo la fe O nunca habiéndola tenido Se comportan como seres Meramente naturales Es decir Es decir Al mismo nivel De los irracionales Y la iglesia Y la iglesia tiene para ellos La etapa misionera Buscarlos Para llevarlos Al encuentro con Jesucristo Se perdió una cosa Una moneda Que no tiene absolutamente ninguna posibilidad Y la buscaron Hasta encontrarla En el decurso En el decurso de nuestra vida Jesús nos enseña Que hay hermanos Que se han cosificado Que las cosas Y el ansia de riquezas Y de bienes Los han hecho No poseedores De los bienes Sino que los bienes Los poseen a ellos Y viven una vida Cosificada Muertos De temor Porque Baja La bolsa Porque paz Los intereses Bajaron Porque tal cosa Y la angustia de la vida Es una verdadera cosificación Para ellos también La etapa misionera De la evangelización Para hacer que se encuentren Con Jesucristo Y los libere De esas ataduras De esas dependencias De esas esclavitudes Pero se perdió un hijo Y Lucas Lo va mostrando En su postración Mostrando siete impurezas Según la cultura judía Y la religión Para rescatarlo Desde allá Y enseñarnos Que no hay causas Perdidas Para el hombre Que no hay hombre Por bajo Que haya llegado Que no pueda Como él Volver A la casa del padre Son los hermanos Que navegan En los vicios En solo pasar La vida Que han abandonado La fe Que han abandonado La iglesia Que nos miran Que nos miran Como cosas raras Cuando estamos Cuando estamos llevados De nuestra propia Realidad negativa Para poder volver A la casa del padre Reflexionar En profundidad Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen que comer Y yo aquí Me estoy muriendo De hambre Motivado Por la carencia Por la falta de pan Como lo diría Como lo diría Un paisa Por la barriga Él hizo esa reflexión Una reflexión profunda Cuántos jornaleros En la casa de mi padre Tienen que comer En abundancia Y yo aquí Muriéndome de hambre Entonces a partir De esa reflexión Toma Una decisión valiente Me levantaré Cantaré Iré a la casa De mi padre Y le diré Padre He pecado Contra el cielo Y contra ti No merezco Que me llames Hijo tuyo Trátame Como un jornalero Una confesión De Una confesión De los pecados Un verdadero Examen de conciencia Y propósito De enmienda No reclamó Derechos Sino que simplemente En forma humilde Aceptó ser tratado Como un jornalero La actitud Que tanto Quiere Dios Porque esta parábola Es el reflejo De la misericordia De Dios Y entonces Hizo lo tercero Que es lo fundamental La acción Se puso En camino Hacia la casa De su padre Cuantas veces Nosotros Reflexionamos Muy bien Y nos quedamos En la reflexión Cuantas veces Hasta llegamos A tomar la decisión Pero nos quedamos En la decisión No actuamos Nos llenamos De miedo Si este muchacho Le hubiese dado Miedo De encontrar A un padre Que le iba A maltratar No hubiera ido Pero se arriesgó Y al llegar Se encontró Con un padre Que no conocía La bondad Personificada Le puso En sus sandalias En sus pies Unas sandalias Para retomarlo A la condición De hijo De la casa No Un esclavo No un jornalero Un hijo Y eso significaba El calzado Un anillo Para que recordara Que era hijo De él La filiación Divina Y un vestido Nuevo Para Resaltar Su dignidad De hijo Aunque había llegado A valer menos Que un cerdo Oigan lo que dice La parábola Deseaba comerse Lo que le daban A los cerdos Pero no se lo permitían Es decir No valía Siquiera Lo que valía Un cerdo Que era un animal Impuro Para Israel Desde esa Postración Tan suprema Desde esa realidad Tan angustiosa Este hombre Se levantó Y se encontró Con un padre Lleno de ternura Que es El retrato Vivo De Dios Nuestro padre Nosotros Estamos Identificados Posiblemente Con el pródigo Cuando pecamos Cuando nos alejamos De la casa paterna Cuando le damos La espalda A Dios Cuando preferimos Nuestra vida A un licenciosa Porque no queremos Tener la condición De ese hijo Mayor Esclavo Que obedecía Sin desconocer Una orden De su padre Pero que no se había Acordado Ni había descubierto Quien era su padre Que solo protestó Con él O contra él Cuando él fue Bondadoso Con el hijo Sibarita Hermanos Estamos Llamados A vivir Una vida De intenso Amor A Dios No importa La situación En la que Hayamos caído Dios No se fija En eso El mundo Si Y nos señala Y nos destruye Y nos saca Por las redes Y nos hace Más amarga La vida Pero el padre No El padre Nos acoge Nos deja Llorar En su pecho Nos trata Como una madre Tierna Y como un padre Fuerte Que nos sostiene Y nos recupera La dignidad De hijos Y nos hace Un banquete La Eucaristía Ese ternero Cebado Que fue muerto Para darle Un banquete Al hijo Que llegó Ese Es símbolo De Jesucristo Al que el padre Permitió Que muriera Y de su cuerpo Sacrificado Y de su sangre Derramada Brota Este banquete El alimento Con que el padre Nos recibe Festivamente Cuando nosotros Humildemente Confesamos Nuestros pecados Y volvemos Y volvemos A la casa paterna Miles de cosas Podríamos decir De esta maravillosa Palabra El tiempo No nos lo permite Los elementos De la celebración Reclaman Su espacio Pero les invito Hermanos A reflexionar Con profundidad En la vida A tomar las decisiones Para cambiar La vida Si estamos Identificados Con el pródigo Y a Emprender Valientemente El camino De retorno Así Hayamos Llegado Muy lejos O si nos Identificamos Con el hijo Mayor Que nunca Desobedeció Una orden De su padre Pero que se Reveló Frente a la bondad De su padre Por la envidia Y la rabia Peleó con él Como muchas veces Nosotros Peleamos Con Dios Entendamos Que ese Dios Sale A Pedirnos Que entremos Al banquete A decirnos Que todo Lo de él Es nuestro Que él Siempre Ha estado Con nosotros Y que quizá Nosotros No nos hemos Dado cuenta De la maravilla Que es nuestro Dios Los invito Pues hermanos A que ante La imposibilidad De profundizar En estos elementos Tan lindos Para la reflexión Esta semana En la oración Es la semana Estamos en el mes De la Biblia Abran sus Biblias Y lean este capítulo Quince Del Evangelio De San Lucas Donde están Estas tres parábolas De la misericordia Y veremos Como Dios Es mor Y quien vuelve A buscar el amor Dios Lo recibe Con los brazos De padre tierno Y cariñoso No hay pecador Desterrado De la posibilidad Del amor De Dios No hay vida Rechazada Totalmente A no ser Que voluntariamente Se quieran Apartar De Dios Dios No nos condena Somos nosotros Los que nos Condenamos A no estar Con él Cuando no nos Levantamos Valientemente A emprender El camino Del retorno Siempre Nos estará Esperando Hasta cuando Hasta el día De la muerte Que ojalá No nos sorprenda En flagrante Rechazo Proclamemos Nuestra fe Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador Del cielo Y de la tierra De todo lo visible Y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único De Dios Nacido Del Padre Antes de todos Los siglos Dios De Dios Luz De luz Dios Verdadero De Dios Verdadero Engendrado No creado De la misma Naturaleza Del Padre Por quien Todo fue Hecho Que por nosotros Los hombres Y por nuestra Salvación Bajo del cielo Y por obra Del Espíritu Santo Se encarnó De María La Virgen Y se hizo Hombre Y por nuestra Causa Fue crucificado En tiempos De Poncio Pilato Padeció Y fue Sepultado Resucitó Al tercer día Según las Escrituras Subió al cielo Y está sentado A la derecha Del Padre Y de nuevo Vendrá con gloria Para juzgar A vivos y muertos Y su reino No tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador De vida Que procede Del Padre Y del Hijo Que con el Padre Y el Hijo Recibe una misma Adoración y gloria Y que habló Por los profetas Creo en la iglesia Que es una Santa Católica Y apostólica Confieso Que hay un solo Bautismo Para el perdón De los pecados Espero la resurrección De los muertos Y la vida Del mundo futuro Amén Hermanos Elevemos Nuestras súplicas Al Padre Para que Nos dé la gracia Del Espíritu Santo Si somos Afortunados Y estar Y hemos estado Con Él Sin desobedecer Ninguna de sus órdenes A fin de que También seamos Misericordiosos Como Él Cuando nuestros hermanos Pecadores Y extraviados Vuelvan a la casa paterna Y conmovidos Como el Padre Los acojamos Con amor Digamos Escucha Señor La oración De tu pueblo Por el Papa Francisco Para que el Señor Bendiga Sus esfuerzos En pro De la unidad De la Iglesia Y de la paz Del mundo Escucha Señor La oración De tu pueblo Por el pueblo Cristiano Para que la renovación Del misterio pascual Que se vive En la Iglesia Por la Eucaristía Sea para todos Crecimiento En la fe En la esperanza Y en el amor Escucha Señor La oración De tu pueblo Por los que sufren Para que encuentren Ten consuelo En la celebración De la Eucaristía Y los cristianos Movidos por el mandamiento De amarse mutuamente Les lleven alivio A sus penas Escucha Señor La oración De tu pueblo Por quienes estamos Aquí reunidos Para que celebrando En la fe Este misterio De amor Vivamos unidos En la caridad Escucha Señor La oración De tu pueblo Recoge Padre Nuestras súplicas Atiende a nuestras Plegarias Por Jesucristo Nuestro Señor De tu pueblo Bendito sea Señor Dios del universo Por este pan Fruto de la tierra Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Pan de vida Bendito sea Señor Señor Dios del universo Por este vino Fruto de la vida Y del trabajo Del hombre Que recibimos De tu generosidad Y ahora te presentamos Él será para nosotros Bebida de salvación Oren hermanos Para que trayendo al altar Los gozos Y las fatigas De la semana Que concluye Nos dispongamos A obrecer El sacrificio Agradable A Dios Padre Todopoderoso Se propicio Señor A nuestras Súplicas Y recibe Con bondad Las ofrendas De tus hijos Para que la oblación De cada uno De nosotros En honor De tu nombre Sirva Para la salvación De todos Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Este con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestro deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Omnipotente Y eterno Porque reconocemos Que es propio De tu gloria Inmensa Socorrer A los humanos Con tu divinidad Y más aún Prever el remedio Para nuestra naturaleza Caída Salvando al hombre Perdido Desde su misma Condición Por Cristo Tu Hijo Señor Nuestro Porque en la multitud De los ángeles Adora Tu grandeza Y se alegran Eternamente En tu presencia Permítenos Asociarnos A sus voces Para cantar Humildemente Tu alabanza Santo 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 es El Señor Oh Sana En las alturas Bendito Es El que Viene El nombre Del Señor Santo Santo eres En verdad Padre Fuente Y con razón Te alaban Todas tus Criaturas Ya que por Jesucristo Tu Hijo Señor Nuestro Con la fuerza Del Espíritu Santo Das vida Y santificas Todo Y congregas A tu pueblo Sin cesar Para que ofrezcan Tu honor Un sacrificio Sin mancha Desde donde sale El sol Hasta el ocaso Por eso Padre Te suplicamos Que santifiques Por el mismo Espíritu Estos dones Que hemos Separado Para ti De manera Que se conviertan En el cuerpo Y la sangre De Jesucristo Hijo Hijo tuyo Y Señor Nuestro Que nos mandó Celebrar Estos misterios Porque el mismo La noche En que iba A ser entregado Tomó pan Dando gracias Te bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomad y comed Todos de él Porque esto Es mi cuerpo Que será entregado Por vosotros Del mismo Modo Acabada la cena Tomó el cáliz Y dándote Gracias Te bendijo Y lo pasó A sus discípulos Diciendo Tomad Y bebed Todos de él Porque este Es el cáliz De mi sangre Sangre De la alianza Nueva y eterna Que será derramada Por vosotros Y por muchos Para el perdón De los pecados Haced esto En conmemoración Mía Este es El misterio De la fe Anunciamos Tu muerte Proclamamos Tu rezo Resurrección Ven Señor Jesús Así pues Padre Al celebrar ahora El memorial De la pasión salvadora De tu hijo De su admirable Resurrección Y ascensión Al cielo Mientras esperamos Su venida gloriosa Te ofrecemos En esta acción De gracias El sacrificio Vivo y santo Dirige tu mirada Sobre la ofrenda De tu iglesia Y reconoce En ella La víctima Por cuya inmolación Quisiste Devolvernos Tu amistad Para que Fortalecidos Con el cuerpo Y la sangre De tu hijo Y llenos De su espíritu Santo Formemos en Cristo Un solo cuerpo Y un solo espíritu Que él nos transforme En ofrenda Permanente Para que gocemos De tu heredad Junto con tus elegidos Con Santa María La Virgen Madre de Dios Su esposo San José Los apóstoles Y los mártires Y todos los santos Por cuya intercesión Confiamos Obtener siempre Tu ayuda Te pedimos Padre Que esta víctima De reconciliación Traiga la paz Y la salvación Al mundo entero Confirma la fe Y en la caridad De tu iglesia Peregrina en la tierra A tu servidor El Papa Francisco A nuestro obispo José Miguel Al orden episcopal A los presbíteros Y diáconos Y a todo el pueblo Redimido por ti Atiende los deseos Y súplicas De esta familia Que has congregado En tu presencia En el domingo Día en que Cristo Ha vencido la muerte Y nos ha hecho Partícipes De su vida inmortal Reúne en torno a ti Padre misericordioso A todos tus hijos Dispersos por el mundo Recuerda a tus hijos Aníbal Marulanda María Fernanda Gómez Morantes Leticia Díaz A quienes llamaste De este mundo A tu presencia Concedeles que así Como han compartido Ya la muerte De Jesucristo Compartan también Con él la gloria De la resurrección Cuando Cristo Haga surgir De la tierra A los muertos Y transforme Nuestro cuerpo frágil En un cuerpo glorioso Como el suyo Y a nuestros demás Hermanos difuntos Y a cuantos murieron En tu amistad Recibelos en tu reino Donde esperamos Gozar todos juntos De la plenitud eterna De tu gloria Por Cristo Señor nuestro Por quien concedes Al mundo Todos los bienes Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre omnipotente En la unidad Del Espíritu Santo Todo honor Y toda gloria Por los siglos De los siglos Amén Hermanos llenos de alegría Por nuestra condición De hijos De este Padre Misericordioso Dirigamosle la oración Que nos enseñó Jesús Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Hágase tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy Nuestro pan De cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer En la tentación Y líbranos del mal Líbranos de todos los males Señor Y concédenos la paz En nuestros días Para que ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda perturbación Mientras esperamos La venida gloriosa De nuestro Salvador Señor Jesucristo Señor Jesucristo Que dijiste a los apóstoles La paz les dejo Mi paz les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra Concedere la paz Y la unidad Tú que vives y reinas Por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor Sea siempre con ustedes Y con tu espíritu Como hijos de un mismo Padre Intercambian un signo de paz Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Ten piedad de nosotros Cordero de Dios Que quitas el pecado del mundo Danos la paz Este es el Cordero de Dios Que quita el pecado del mundo Dichoso los invitados A la cena del Señor Señor no soy digno De que entres en mi casa Pero una palabra tuya Bastará para sanar El cuerpo y la sangre de Cristo Nos guarden para la vida eterna Amén 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 Amén. 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 ¡Qué bueno es el Señor, dichoso el que se acoge a Él! El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. Amén. 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 Misa.